Hey, chale, what the happened? Vamos a comenzar de esta manera DJ pues If you be rock, you be single If you be anything you want to go En lanzamiento de ese web, vengan y explode En el sol en el doy son Do a lingo Bad girl, bad girl, go down If you be rock, you be single If you be anything you want Do a lingo Do a zonto Bad girl, bad girl, go down Vamos a comenzar para la chica, explode Do a lingo Do a lingo Do a lingo Do a lingo Bad girl, bad girl, go down Ay, no Vamos a hacerle un mix diferente Para que la chica, la hombrea y toda la gente Que se encuentre escuchando el mix La paz es su electro Vamos a comenzar su caramelo El caramelo A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Hasta la mujer le gusta el caramelo Lo chupan porque las entretienen Le gusta el blanco, le gusta el negro Le gusta el verde Le gusta el robo Le gusta el nuevo No le gusta el viejo Aunque hay una que le gusta el viejo Le gusta el sabor que se ha concentrado Y a ti como te gusta Le gusta el nuevo Le gusta el nuevo Es tu consentido Le gusta en la cama o en un banquillo Le gusta el viejo Le gusta el viejo Lo chupas, lo sacas Lo chupas, lo sacas Lo chupas, lo sacas Lo chupas, lo sacas Lo chupas, lo chupas, lo chupas Por esa mujer Y cantinero Yo sé que te va a pasar Una vez que juegas Por la mañana Hay que ser fuerte resignarse Y también comprender Que si ya no te quieren Hay que saber que te Y ya sigo Arriba Sí, señor Marco Mario Marco 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 Rip Marco Car Pon el otro pie Pon el otro pie Y sería el Petita Todo el mundo lo va a hacer Todo el mundo lo va a hacer Estas son canciones que pone Luisito Fis Cuando la venta está criminal DJ Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo ¿Quién es la parte de la sabrosura? Sé que es el cabello Todo el mundo afuera Todo el mundo afuera Todo el mundo afuera En la parte que viene un caso es lo que le da la gana entonces Todo el mundo afuera Todo el mundo afuera A lo loco 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 Bueno entonces ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Oye, 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 oye mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de vida cualquier cosa puede volver Tenemos música para todo el mundo extra ¿Cómo dicen? Tenía que ser un hombre Vamos a poner a cantar a la gente ¿Quién entonces? No me traté de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres Explode Arriba Y estoy diciendo que tenemos música para todo el mundo Tenemos música para todo el mundo, DJ A lo oscuro me di la mano A lo oscuro Y tú a otro a mí A lo oscuro Bueno entonces, X-Log A lo oscuro me di la mano Y tú a otro a mí ¿Te acuerdas con esto en su tiempo? ¿Te acuerdas con esto en su tiempo? ¿Te acuerdas con esto en su tiempo, DJ? ¿Te acuerdas con esto en su tiempo? Y en eso, campeón, estamos comenzando, DJ Y en eso, campeón, estamos comenzando, DJ ¡Excelente! 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 Momento que tú le metes sabor, alegría al cuerpo, DJ Y en eso, campeón, te acuerdas con esto en su tiempo, DJ ¡Excelente! ¡Promíselo hasta aquí, a 5-0-7! ¡Sí! La vida es souvent compliquée Si vos vos sentes debajo ¡Posa clase les idées noies! ¡N'hésitez pas, venez, nos voie De vos changer les idées ¡Posa clase les idées! ¡Posa clase les idées! ¡Posa clase les idées! ¡Posa clase les idées! ¡Poù les pases todos en huy! ¡Posa clase les idées! Esta son las canciones que los 10 se meten en la película Viene la parte del coro sabroso extra Y vos veréis como la vida es bella Sin y finiré 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 Mentira Estas son las canciones que tu pones cuando tu vas rumbo a la playa Tienes que darle volumen a tu carro Vamos rumbo a la playa En los parkings también tienes que darle volumen En tu casita, dale volumen a tu radio Haciendo la diferente extra Le cuento que en un baile Un cojo fue a bailar Llevaba su muleta Mochila y su mujer Mas yo le pregunté ¿Usted sabe bailar? Luego él me contestó Viene la parte del coro Donde veces cojo con muleta Con muleta Va a bailar El visita oficial de volumen al carro Donde veces cojo con muleta Va a bailar Voy yo para la ruta Escuchando lo que viene Dice Puro sabor a alegría Para tu cuerpo Y se liga Alexis Y se liga rojita activa Ven a bailar mi nueva rumba No ganas para la nana Ven en una isla Y se liga rojita activa Y se liga rojita activa Báilando y junto a mi Bueno entonces viene una canción Para nosotros los rumberos Vamos a cantar la verdad Con la canción que viene Explode Tómate a mí Porque es tarde Vas a ser Dando un beso Pero ya Pero ya Eso para ti Sabor Sorpréndeme DJ Sorpréndeme DJ Estas son canciones Que la gente Pone cuando está en su parking En su parking clandestinos Bueno entonces Seguimos Bueno chicas prepárense Que entramos en el momento De ustedes Chicas prepárense Que entramos en el momento De ustedes Y entonces Dice así Ahora vamos a hacer Una prueba de movimiento Movimiento Entramos en la parte Donde las chicas Empiezan a darle movimiento A la cintura Momento que la música Veniente a tu cuerpo amiga Déjate llevar por los sonidos Déjate llevar por los sonidos Podiendo escucharte Lo que viene Entramos en el momento Del afro beat Del tecno Del dengo Puro testeo Testeo Hola 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 Si escucho es lucha, si escucho es lucha, si escucho es lucha Hace l據, nos toca raus Si escucho es lucha, si escucho es lucha Hace l TELED go Bartilla, hierba y perigo Hace l Kun Pastilla, hierba y perico Pastilla, hierba y perico Hace lula Pastilla, hierba y perico Pastilla, hierba y perico Hace lula Hace lula Pastilla, hierba y perico Pastilla, hierba y perico Dice esto que va a ser que las mujeres se metan en el ritmo Vamos a hacer que las chicas se metan en el ritmo La patrilla, la patrilla, la patrilla La patrilla, la patrilla, la patrilla La patrilla, la patrilla, la patrilla La patrilla, la patrilla, la patrilla, la patrilla La patrilla, la patrilla, la patrilla se apoya en la flor más bella Divinas luxurias, yo siento tus manos que tocan Mi corazón Entramos en la parte del traprilla y la patrilla Y el momento que tú sacas la pastilla y los caramelos, papi. Damos un swing, damos un swing, damos un swing. Seguimos con la chica y nos explotó. 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 Una sorosura, baby. Salga la pastilla, salga la pastilla, salga la pastilla. Qué rico esa trompe, qué rico esa trompe, qué rico esa trompeta. Sí, señor. Vamos a hacer un mix diferente como lo se va a hacer la taquilla 5-0-7. Entonces es el momento que los solteros y solteras se preparan para meterle ritmo al asunto, ¿ok? Momento que las chicas se van a soldar. Dice así. Tiene que soltarte. Dice así. Dice así. Del momento que mi amiga Michelle se suelta. Ella le da movimiento en cintura al asunto. Mi compadre Lía va a hacerse suelta. Le da movimiento al asunto. En el momento que tú cierras los ojos Y tú haz que la música te deje llevar No sé qué hacer Ya también canté Tú haz que la música te deje llevar No puedo entender Tú haz que la música te deje llevar, amiga Y entonces dice Vean que la música te suelte Y ahora dice así ¡Oh! ¡Oye lo más suena y lo más va el flow! Mentira ¿Tú estás segura de lo que tú estás haciendo, DJ? ¿Tú estás segura de lo que tú estás haciendo, DJ? Hoy en coro ¡A la música! Hoy en coro Yo quiero saber una cosa ¿Dónde están los hombres que pasan aquí esta noche? ¡No soy de los disontes! ¡No soy de los disontes! ¡Are you ready? ¡Que comience la fiesta! ¡No soy de los disontes! Se prepara el DJ entonces Oye, lo que viene montadito Te conocí ¿Dónde? En una playa tranquila de Miami Beach Me enamoré así Y fue en el momento que das para mí En la playa Solo suyo Gritando al amor no te vayas Esta plena me recuerda a un lugar donde todos los hombres somos felices Solo suyo Gritando al amor no te vayas Y habla al corazón Y entonces viene arriba, abajo, cintura, 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 cintura Y... Hoy viene cintura, chicas Siempre pone el DJ Veneno de serpiente Seguro Por el camino del viento Por soplante... Are you ready? Momento de los solteros y solteras Saca la partida, baby Y ahora viene y dice cintura, 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 cintura Estamos haciendo que las chicas fluyan, que entren en calor Que se metan en el ritmo de la película Cuando tú quieres explode Cuando tú quieres explode Viene la parte suavecita que le gusta a ella Dice Como le gusta a ella, ex, lo metan en el ritmo al asunto Ya la pusimos a desagrar en la partida Entonces ella se prepara para menearse, DJ Ella se prepara para menearse, DJ A la cuenta de One, two, one, two, three Ventira Viene m'a play that Can't you see that? Ya he know this El DJ vino bravo, el DJ vino bravo, está queriendo presión. I have a new style with them calling. Are you singers time? Are you singers time? Are you singers? Are you singers? Me am a dance with them calling, Nacho. When you want to eat, then nobody watch you. Be to the bar, be able to catch you. Estiramos los pasitos. Do the Nacho, do the Nacho, do the Nacho. When you do this dance, it's like you're old to win the Nacho. It's a wacky, sexy, ching, ching, a Nacho. ¡Explode! Hay manes que miran hombre, van a la distance. ¿Quién se ha chequeado hombre? Sí. Esta vaina no es de hombre, está creyendo el nombre. ¿Quién se pone el nombre? Y yo soy Amano de Guía 507. El Explode. Un detención. ¿Quién se pone el nombre? Hey! Hey! nickes Arra sí! Arra sí! Arra sí! Cuareana, 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 no. Mis afos son just doing. 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 El baile es un sombrero si es tu cuarto. Yo era. Esta vaina no es broma. Baile en los de Roma. Hay un pactón esperando que tú te lo tomas. No tenemos un amigo extra. Quiere lana y de goma. Porque vas a tener el mismo sueldo de la zona. Sin tener que bokear. Sin tener que robar. Solamente de su lodo te debes salvar. En la taquilla tenemos un amigo que le podemos cantar de coro. El flow. Los manes te van a decir. ¿Eh? Saca chip. Saca chip chip. No te pongas esa gorra que ya te vi. Y saca. Y saca. Y saca. Y saca. Oigan rapeadores. Este año vengo violento. Si tratan de tocarme mira lo que puede pasar. Kill. Kill. Los voy a acabar. Ni recuerdos van a quedar. Agonizando dentro de una celda. Haciendo como el alma se me va. El. El. Los voy a acabar. El. 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 Exacto Musica para las mujeres Exactamente ¡Esta es la sección de ¿Qué? ¡Bueno cuero DJ! Exacto ¡Bueno cuero DJ! ¡Bueno DJ! Y las mujeres se preparan Uno, dos, tres Y ahora Exacto Para que las mujeres se vayan soltando Amiga, llegó el momento Que tú le das movimientos de cintura Al asunto Y esto dice Vamos tirando una a otra a otra Para que ustedes lo disfruten Entonces esto dice ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Cómo es que le decimos? Suavecito y con flow ¡Ahí! ¡Esta es la canción de No Creu en Hombre Nobre mi sobrenombre! ¡Ay Dios mío! ¿Cómo es que le decimos? No creu en Hombre ¿Y en qué? Con tu uniforme, tú y yo, paladito ¡Jolando! A todos mis enemigos que me están provocando No hacen que yo regrese como el chimbo de Rambo Y que es lo que le tenemos pa' él Y volando No tenemos una amiga que no sabe bailar Ahí, uno, dos, tres Ahora, pobrecita, báilalo na' más Báilalo na' más Oye, bonita, parece loca Pobrecita, ella no sabe bailar Y me va a traer que a la targa muda Con unas locas que den besito y jugan Ajá, pues Ajá, pues Con la taquilla, oye Me feel so agree Me get back, I'm not a shot Ay, no se llama la taquilla, 5-0-7-E-L-E-A Lo junto al Jason Cuídate como Alcabella Que a mi bachuca Scarface Y mi compa Jason Seis mi amor rebelde Ponte Saiyajin Pueblo Nuevo City Plótate como Alcaeda Que a mi bachuca Scarface Y mi compa Jason Ataron al frencito jugando PlayStation Ya no escuchaste lo que viene Ya no escuchaste lo que viene esto Y me dedicamos a cases Le damos falla con la sexualidad Bueno entonces DJ He weas ¡Le수가 a fácil München! ¡Dipara! ¡Lueva! Yo quiero bailar Tú quiero sudar Se la ponemos en inglés Ya no sé Yo puedo no sabe ¿Yo quiero provocar Yo quiero que de la gente Se la ponemos en inglés Si la pensemos nuestro Cambio de ritmo, uno, dos, tres, ahí. Esta es la canción de las mujeres que viven lejos. Pura vive lejos. Explos, tamo ready. Explos, tamo ready. Viene la parte que le cantamos al fren así. Viene la parte que le cantamos al fren así. Viene la parte que le cantamos al fren así. Que suerte la tuya pelado. Que si dos noches no hay ganas. Viene la parte que le cantamos al fren así. Bueno entonces, tamo ready. Mi flow es puro y siempre canto seguro. El camino en lugares claros y también oscuros. No me lo feo y muevo mudo. Si de la gente siempre me da bien adicto. Pues no tengo brola con mi rueda. Mi gente en donde se sabe el cono. Mi gente en donde se sabe el cono. Oye como dice. No soy un bello pero tengo el estilo y la muestra. Lo que le gusta esto a tuya después me lo demuestran. Yo, si quieres te enseño una muestra. Pa' que vea que debajo de la manga se ve. Música 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 y y Arriba mañana, arriba mañana, arriba mañana, arriba mañana, arriba mañana, arriba mañana. Suena, 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 suena. B Moto XFlow. Estamos ready. No es artificial, es sobrenatural. Mi letra van a explotar como una bomba. Los miedos comerciales, desde ellos va a sudar. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no, no! Si tu no entiendes No caso me entiendes Marica esto es movie Tu no la captas o que tu no la captas Nene ellos tan lentos todavía no captan Que aquí hay puro King Kong que bailamos por plata El VIP lleno de chata Con una UCI la llaman Romeo y nos cantaba Shata Y cada vez que coronamos Se nota porque llegamos pa'l barrio Y siempre nos explotamos Cuando negociamos Acá se habla de kilos por delante del gramo Y las bucanas son master Ya recordé tu cara Dime si tu no te acuerdas la vez que me frenteaste Así, 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 así Con mis temanes me sacaste una toro Pero nunca la usaste La sensitiva viene por ti Haciendo vaina de huevo pie I know, I know Bossy, sweet, sweet Música bonita pa' las chicas Música bonita pa' las sexy ladies Bossy, house on the coach G Mamá diso' lo que estás haciendo aquí Si nos matamos en la sesión Nos matamos en la sesión A 180 por la Pia John Puff Y tú brillando como entrega de rock Ese culo tuya que me tiene foco Contigo hasta hago un challenge Y lo subo a ti Quítale un do toque Siente el choque Te voy a dar algo pa' que te des boca Y dale un do toque Vamos tirando música para China Y lo decimos así Y la gatita está buena Un culito que parece que entrena Y aquí va y llamo sufre de bend Y la gatita está buena Madman, all dance, tontin' KLM, tic, light, rumpin' Girl with me, basti, jumpin' Action, ready for the thumpin' Hay mucha demencia La cosa está buena Pero antes de poner esa Vamos a poner a las chicas a cantar Ya no tienes cosas Yo siempre he dicho Que un hombre que se respeta Baila esta canción con las manos arriba Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien lo suza Hombre que se respeta Baila esta canción con las manos arriba Ya no se le ve sentimental Y viene la parte que le cantamos El Cano Exo, ¿cómo es que dice? Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en voz sola El problema con ella fue Cuando yo vi su mirada Y ella a mí Me mató Como un se camina Me encanta Todo el me domino I like you Tú me fascinas Ahora yo Soy un padre Ella me puede matar Pero tú sabes lo malo de ella Que no le gusta Que le haga lo que ella hace Ya me vale pelear contigo No voy a robar ¿Por qué, DJ? Si va a ser a la mala Y que al enfermo Y lo que pida Ah, 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 ah Yo no quiero que llores ¿Por qué? Por favor colabore De aquí nadie sale Sin pagar la cuenta Y usted la debe Que se escuche en oro Te gusta hacerla Ay, pero que no te la hagan La vida te da sorpresa Y báilalo lento, lento Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas El rango Tienes una mirada, mami Tú me contras, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Y le tiramos a esta DJ Como dice Fuera luces Hoy te lo vas Pa' que yo abuse Mami, pon que ahí Dos A, M y C Que no hay, no hay, no hay amor Lo nuestro es por placer No, no te vayas Tú es infiel Vamos a entrar reggaetoncito pa' las chicas Es todo un party por debajo el agua Baby, búscate un paraguas Estamos bailando como peces en el agua Reggaetoncito pa' las exceleres Como peces en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin guía Vamos a subir hasta llegar el teteo Hasta llegar el teteo Hasta llegar el teteo Al teteo Y Vamos a subir hasta llegar el teteo Número Bueno, entonces, X-Node, ¿estamos listos? Seguimos rebeldes, la última plena que van a escuchar. Vamos a subir para el testeo. Vamos a darle el testeo a la gente, X-Node. ¿Cómo dice? Bien, que lo pudo marihuana pa' la mente. Inteligentemente te relato un delincuente. Cura su mano por el suelo. Si no te sabe el masino, llevo la parte del masino. Ya pues de frente, y caen y caen como muñecos. Y es que tiro, y lo pido, y lo pido así. ¿Están listos? ¡I know! Patilla, perco, maripope, hipopetita. El coche bomba, 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 bomba. ¡Chierre, chierre! ¡Cuero, cuero! ¡No! ¡Plan, plá! ¡Cuero, cuero! ¡Plan, cuero! ¡Plan, cuero! ¡Plan, cuero! ¡Plan, cuero! ¡Plan, cuero! Pues está bien. ¡Vaina fea! ¡Vaina fea! ¡Vaina fea! Y entonces le cantamos... No fue por frío, prende, que no huele, que no huele. Ahí está la pata, pa' que fume, y pa' que fume. No fue por frío, prende, que no huele, que no huele. Si le seguimos tirando un par de penitas, más le tiramos esta. ¿Se te acuerda que me fui de aquí? Es el efecto Mandela. Te tatuaste mi nombre, tu pecho y borrate el de tu asamina, cara, vela. Tú sabes que yo estoy en la taquilla. La taquilla, 507, mami. El Expo, ven todos hoy. Hey, hey, hey. Nessit One Drip, viene la parte de los pasitos Expo. Con el derecho. Tocotocoto. Tocotocoto. Tocotocot. 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 Entramos en detalles, bienvenidos a la república. Tocotocot. Tocotocot. Bienvenidos a la isla. Tocotocot. Tocotocot. Tú mueves, tú mueves, tú mueves la chapa. Tocotocot. Mentira. Tú le das abajo. Ahora. Tú eres ratata. Tocotocot. Viene la parte de la mujer. Ponme en el piso. Ahora viene. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo atrapea. Tapea, 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 cuando ella mueve la chapa al ca... ¡Expo! Fuck, fuck you. Y tú no entiendes... ¡Qué, qué! Fuck you. Tú no entiendes. Fuck you. ¡Ay, no! Tú no entiendes. ¡Ay, no! Fuck you. Tú no entiendes. ¡Ay, no! ¡Alta la ma, huevo rico! Pa' que tú quieres mi contato, es perro, tú eres... ¡Chivato, chivato! ¿Quiere mi play, la favorita, la yo voy a ir? Mi contato, es perro, tú eres... ¡Chivato, chivato! Tienes aparte el pasito. Pa' que tú quieres mi contato, es perro, tú eres... ¡Chivato, chivato! Pa' que tú quieres mi contato, es perro, tú eres... no te puedo darun reformante ếu cualquier rato maken rapida no te puedo darun cu��� Millonario, papi, millonario. ¿Cuáles son? ¿Cuán se está bien? del planeta, que libros de qué me casco hay una biblioteca. No estoy firmeo y tengo un tro de papeles. Oye, oye, oye. Si es gusto, el que prende la discoteca, el que le da nota lo que muevo es la verdad. Millonario, papi. Millonario, papi. Mami, tú estás como Cuba. Ua, 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 ua. Ua, 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 ua. ¡Sobrino! Ua, 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 ua. ¡Sobrino! ¡Ready! Vamos a hacer eso ahí, vamos a hacer eso, ¿eh? Que hay que comprar el perfume y todos los perros en la buzzi Mami, tú estás como Cuba 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 Oye lo que viene Dale mamiación Dale ponte así Que tú bailas, que tú bailas Que tú bailas así Arriba, abajo Cintura, cintura Más rápido, ahora Viene Dincense Que se formó la quebradera Quebradera, quebradera Se formó la quebradera Quebradera, quebradera Se formó la quebradera Quebradera, quebradera Se formó la quebradera Vamos a peinar con uno de los artistas de la casa Con shotting y todo incluido para la taquilla 507 Yo rispe para la taquilla 507 De parte de Giorgi F Si tengo todos los chavos vamos a viajar a Madrid Como le palas Un polvo hace un party Mami si te atreve entonces vamos para el cuero A los mexicanos yo soy tu mero mero Si tengo todos los chavos vamos a viajar a Madrid Como le palas un polvo hace un party Mami si te atreve entonces vamos para el cuero A los mexicanos yo soy tu mero mero Si tengo todos los chavos vamos a viajar a Madrid Como le palas un polvo hace un party Mami si te atreve entonces vamos para el cuero A los mexicanos yo soy tu mero mero Somebody by me go voy a prenderme Ya tengo la cita mami tu vas a atenderme No planeemos nada improvisemos como venes Aquí no importa quien se quema baby Hagamos una movie ya tengo el trailer Un par de trago en la disco y después del baile Nos quitamos la ropa y te veo como a Kylie Una Kardashian es mi branding Hagamos una movie ya tengo el trailer Un par de trago en la disco y después del baile Nos quitamos la ropa y te veo como a Kylie Una Kardashian es mi branding Si tengo todos los chavos vamos a viajar a Madrid Como le palas un polvo hace un party Mami si te atreve entonces vamos para el cuero A los mexicanos yo soy tu mero mero Si tengo todos los chavos vamos a viajar a Madrid Como le palas un polvo hace un party Mami si te atreve entonces vamos para el cuero A los mexicanos yo soy tu mero mero Mami si te marco la ruta entonces di que lo que es Pero pues nos vamos a comer Tengo la juzga pa'l calentón percosé Rico si te digo bebé Te tengo un D-Refly pa' que me pare firme Toda la semana nos volamos solo un fin de Tengo un paquete de oro pa' tu amiga un silver Si la dos pueden venir se le metemos a los swingers Si estamos todos los chavos vamos a viajar a Madrid Como le palas un polvo hace un party Mami si te atreve entonces vamos para el cuero A los mexicanos yo soy tu mero mero A los mexicanos yo soy tu mero Que te atreve entonces vamos para el cuero Tengo una última